El baúl de los colores Hola amigos y amigas, estamos listos para un nuevo video y en esta ocasión vamos a dibujar a los personajes de la nueva película DC Liga de Super Mascotas así que vamos a dibujar primero a Kripto Kripto es el perro de Superman entonces tiene super fuerza, sabe volar, respira hielo, tira rayos de sus ojos todos los poderes de Superman y aparte es muy buen perro así que vamos a empezar con él ahí está su cara voy a dibujar su cuello y también vamos a dibujar el collar de Kripto que también tiene una S como Superman acuérdense que siempre hay que ponerle collar y placa a nuestros perros ahora vamos a dibujar una de sus patas aquí el pecho de Kripto y su segunda pata y claro, como es el perro de Superman también tiene que llevar una capa así que vamos a dibujarla y ahora vamos a dibujar a su nuevo amigo él se llama Ace es otro perro pero es de color negro Ace va a ser mascota de Batman vamos a dibujar sus ojos ahora la nariz de Ace y también su trompa es un perro muy fuerte vamos a ponerle un paliacate ahora voy a dibujar una de sus patas mano y su segunda pata y ahora vamos a poner el nombre de su equipo que son la Super Mascote pero en esta ocasión se va a escribir en inglés listo, ahí tenemos la palabra Super y ahora vamos a escribir una P la letra E la T y ahora la letra S ¿sabes qué dice ahí? Super Pets que es el equipo que están formando estas mascotas vamos a pintar voy a comenzar con color amarillo para el color del collar de Kripto y ahora con color rojo para su capa su capa es roja igual que la de su dueño Superman y ahora voy a utilizar mi mismo color rojo para pintar las letras del equipo Super Pets ¡Gracias! ¡Gracias! ahora con mi plumón azul le voy a poner unas sombras a la letra de Super Pets y también con este color azul voy a pintar el paliacate de Ace con color café voy a pintar los ojos de Kripto y voy a usar color rosa para sus orejas y su nariz amigo no olvides darle suscribir para que sigas recibiendo nuestros nuevos videos y también regálame un like ahora con mi color negro voy a pintar a Ace ya pintamos su cara su pata su otra pata y su logo también su boca y ahora con mi color gris vamos a pintar su trompa y el pecho de Ace y con color blanco vamos a colorear a Kripto si te ha gustado el video dale like y suscríbete nos vemos pronto y